Buenas tardes doña Marta. Buenas tardes. ¿Puedes gastar pollo? No. Para soltarlo. Se trajo el domingo. ¿Qué es esto? Se lo trajo el domingo. ¿Y esto? Agua sucia. Agua sucia. ¿Agua de tamarín? No. ¿Y esto es quien? Agua sucia. Agua la cara. Agua. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Agua. Para que se hagan el domingo. Esa es una brujería. Agua. 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 Pero de ahí tan siquiera le hubiera dejado que se queme un poco de pluma. Para que agarre el olor de ella. Por la seña que se la robe. Sí. Ahí se tenía que quemar un poco abajo. Así para salir. Sí. Para que no se vaya. Para que no se vaya lejos. Ajá. Es cierto. Entonces llévele al cuate para que no salga de la casa. Ajá. Pues así va a ser. Ajá. Ajá. Vamos a botar. Quítame. Uy, hombre. Ya no se va. Ajá. 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 Una cabeza para abajo. Ajá. 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 Me dijo, yo lo vi bien luego, cuatía me dijo, y ahorita dice que a las 8 vino a la casa, mentidosos entonces. Eso dice, ¿sabes qué hora vino? A ver, ¿qué hora vino? Porque ya un huequito me acosté. ¿Y usted quiere que le quememos la cabeza? Sí. Para que deje de andar legando. Ya lo va a hacer agarrebondas. Así se le pasan los pollos. Y todos los pollos que compra, así lo hace doña María. Sí. Para que no se vayan. Mirá, no se fue. Sí, ya no se va, mirá. Sí. ¿Ese es? Sí. ¿Está asustado? ¿Y ese que está ahí? También me voy a saltar. Ágale pues. Ágale pues. A ver si. ¿Quieres volver? Pero ahorita no. Yo una vez doña Marta. Hoy lo compró. Yo una vez. Ahora ya tiene días. Vaya. Yo una vez. Mira cómo ya tiene su pata, ya también viene. Ah, sí. Pobrecita. Ajá. Le ponemos los rojos. Sí. Pero ya tienen una. Pero nada, se le miró que se le ensució. Vete, vete. Vete, vete. No muy, no muy apretado. Sí. Ahí va. Porque así engresa la canilla. Es de tamaño, tiene que engresar. Sí. Es cierto. Ahora sí. Pero ella habla algo, pero sale en su mente. Muy seguro. Que iba a saltar. ¿Qué oración se hace doña Marta? ¿O qué se dice? Así es, mire pues. Dígalo. No te vayas de aquí, aquí a tu casa, aquí a tu casa, aquí a tu casa, aquí a tu casa. Aquí a tu casa, aquí a tu casa, aquí a tu casa. Ahí está. ¿Ya? Esa es una oración. Sí. La se la hace. Si no se vaya. Ve. ¿Qué onda vos? Le dice, a mí también me separo. Y no se va, Brian. Y toma el agua porque se asustan. Y yo patita, ¿por qué te quiero? Y toma el agua porque se asustan, ve. Ve que solo soltó y empezó a tomar agua. Ay, ya de temprano que me levanté hasta allá, quedaba el agua, mire. Entre el agua andaba yo ahí, en esto me lo fui a sacar de hace poco de basura ahí. Y fue como se fue el agua. No, porque cómo estaba todo eso ahí. ¿Dona Marta quién enseñó a hacer eso? ¿Cuál? Así que los pasan yo ahorita. Ah, mi mamá me enseñó. Ella cuando así compraba animales, pues. También los pasaba. Fueron los tres días, los tres días los soltaba y los pasaba así en cruz. ¿No sabíamos nosotros? Ajá. Sí. Eso sí lo sabía. Miren, no se van. Yo lo que sí había escuchado es que no sé si tres o siete vueltas le dan alrededor de la casa, eso sí lo vi. Primero me embolo yo y el pollo ahí se va para otra casa. Sí. Ajá. Ahí están. No te vayas, no te vayas, es tu casa, es tu casa. Aquí es tu casa. Aquí es tu casa. ¿Y ese cuándo lo va a soldar? No, de mañana lo va a matar. ¿Va? ¿Va? Ajá. Ajá. Un chico. Un chico. Sí. Tiene bastantes pollos, ¿Vaña Marta? Bien. Hay varios. Ya ha comprado, porque antes no tenía tantos pollos. ¿No? Sí. Ajá. Comprando, uno por uno, por uno. ¿Y qué valen unos así? Este, así no es el tamaño, esos valen 50. ¿Ustedes son pollas todavía? Sí, son pollas. Sí. ¿Tu hija le viene a vender a tu mamá a veces? Sí. Ajá. Bueno, mamá. Yo me quedo asombrado una vez como le dice a Marta. Y a Chino nos vamos a ir. ¿Ya me estoy gustando yo? Sí, también. No, 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 no te vayas, no te vayas. Aquí es tu casa. Aquí es tu casa. Para que ya no se vaya por aquí. Sí. Porque si se sigue yendo para la nueva, nada más que estés diciendo muñeco guapo. Sí. Va. Muñeco guapo. Ahí hay que ponerle también más. Pero, doña Marta, tú tienes que pasarla ahí, ven. No te vayas, muñeco guapo. No te vayas, muñeco guapo. Sí. A Rola decirle así. Mira, muñeco guapo es que quiere que le digas hoy, dice. Ah. O sea, le gustó. Le gustó. Sí. Sí, dice, mira, sí. Muñeco guapo. Igual. Ahora, contale a tu mamá, chino. ¿Vos, cuate? ¿De qué? Del, del... Del, del... Del rola le estaba tirando besos a chino. Má, no, mira, pues que a Rola le gusta a... A Chino le gusta a Rola, mamá, porque así le estaba haciendo, mía, mamá. Ajá. Así le estaba haciendo, mía. Ajá. Y a Rola le estaba tirando besos, mía, mamá. Ay, dice que le gusta, dice. Y qué dice. A Chino también. Chino. Chino. Le gusta que le... Ah, bueno. No. No. Y así la quiere a usted, mía, mamá. No. Yo sé lo que soy, doña Marta. Soy macho. Oye, oye. Oye, oye. Soy su macho para usted, oye. Ahí está. Solo para mí. Pues sí, claro, macho. Para mí para varios también. ¿No? No dice varios, doña Marta. Varios, dice. Sí. ¿Por qué es para varios? No, hombre. ¿Por qué se va a meter donde están las niñas, pues? Va. ¿Será que son niños, doña Marta? Va. No, niños, sí. No, no son niñas. No. 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 ¿Usted sí está celosa, doña Marta? Sí. Vaya. Pero dice que si se lo vuelve a hacer, con un leño le va a dar, le dijo a ella, doña María. O lo va a meter en el juego. O lo va a meter en el juego. Así, ahí ve. Va. Solo para ustedes. Yo digo, doña Marta, ¿por qué no me aguanta? Digo yo. Si no, eso hiciera conmigo. De pasarme aquí en el juego. Sí. Vamos a meterse otra vez, ahí lo voy a pasar al juego. Pongo una máscara de allá para allá y todo lo me dice nada más. Qué buena idea está dando, Javi. Sí. 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 Es así. Es así como dicen que le pasó la china rolando la cuca en la cara. Vaya china. ¿Así lo va a hacer usted? No. 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 Usted va a decir, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo. Me va a quedar todo bruto, ¿no? A veces está todo bruto porque se deja que le pongan la cuca en la cara. A la cara. Por eso está así del cuarto, entonces. Yo a veces había de sumarlo, que estaba malo. Ajá. ¿Cómo lo agarró la china? Bien, había malo. Pero como usted no está bruto. Porque usted sí le aleja. No, sí. Usted no me duele. Bueno, bueno, la pomada es porque era gel para el pelo. Dijo que chavo. Dijo que chavo. Dejate paja, fue el cangrejo que te quitó eso porque dicen que eso es remedio, dicen. No, vos. Bueno, está todo baboso ahí. Usted deja que le pongan las mujeres en la cara. O sea que no se tiene que dejar eso, señoras. No pueden. Todo el modo ya le hicieron ya. Ustedes ya lo curan. Ustedes ya fueron a hacer. Ustedes ya fueron a hacer. Ustedes ya fueron a hacer. Sí, yo vi. Es que me como así de chino. Para. Para. Tienen unos chocolates. Ah. Que se llaman Kiss. Ah, chocolate. En la teléfono. ¿Y que más fue chino? Yo no sabía. Unos chocolates que vienen en papel aluminio. Ah, sí. Y así son chiquitos. Ah, sí. Yo no sabía. Ya no se van. Ya no se van. Sí. Sí. ¿Pero ya esas hacían 100% comprobado o no? No. No. Es que el tiempo. Sí. Es una tía bonita. Es que el tiempo. ¿Y para que no se vayan los gatos? ¿Qué le hacen? ¿No los gatos, señoras? No. No se van. No se van a comer tú, señoras. No. Son los pocos. Son los pocos. ¿Y roban los? Todo los claves. ¿Es que no te Scriptures se roban? Se los robaban. Vamos ahí a poner contra porque no se los roban. Voy a poner una corda y un troops rompen porque no se los roban. Para que no se pierdan. Pues el seño. Es que los sewingen de gente. Se los quitan. Hay que ponerle hilo rojo en cámara. Cada vez así es el libro. cruzado como que como que te estén poniendo arete y queda el hilito ahí guindado como le ponen pequeño modo que no se le ve mucho en la pluma y ahí cuando se lo llevan a darte que ese es tu vas a revisar si ahí está la y si se la han quitado le queda la moneda que si no se lo va a ver ahí están ellos confiados de que no tiene señas pero ahí está el hilito cruzado en el círculo se le ponen la pata Doña Marta en eso si tienen mucha llama fuerte y pasan pollos se le quema todo el pecho ay si se quema es formañoso ah es formañoso chile Doña Marta se me asusta legalmente por Dios bueno entonces ya no va a comprar más pollos para seguir los curando no ahorita ya no ya bueno ya más ya no 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 Gracias.